Saludos a todos, sean de nuevo bienvenidos a nuestro curso de educación artística alegra verlos por estos medios sean realmente bienvenidos y vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase recuerden que esta es la antes penúltima clase y ya solo tenemos esta la de hoy lunes y la del día viernes y entonces espero que no se preocupe en la semana no hay tareas que se pueden poner al día solo se me ha interesado en el paso y vamos a ver lo que son ahorita 5 5 técnicas bueno, yo no se dejó lo que es la primera en el trabajo, no fue los elementos del arte tienen cuenta que estaba lo que era la forma estaba también lo que era la línea pero como fue que todos los elementos del arte tienen cuenta ustedes que a pesar de todo eso con que se unieron todos y dijeron a formar lo que es algo de un dibujo creativo que no necesariamente vamos a hacer dibujos solo dibujándolos sino que también vamos a hacer lo que es dibujos utilizando materiales por eso yo dominé esa tarea que era el dibujo creativo pero que ustedes tenían que como que vean que a veces, muchas veces todo lo que era dibujo no es solo de un lápiz y un rayón no, sino que podemos utilizar un lápiz y podemos utilizar lo que nosotros tengamos a nuestro alcance y ahí lo vimos lo que era la armonía y el equilibrio en el dibujo y nos damos cuenta de que a veces una armonía adecuada y un equilibrio en el dibujo es muy distinto porque a veces como que les mandé el dibujo que era y como es que a veces dos colores pero diferente como que cambia todo el panorama y como es que a veces hasta fuera cuando se revista los dibujos a veces muchas veces esto es lo que pasa que entre más hacemos dibujos como que más nos acostumbramos a lo mismo a lo mismo a lo mismo pero no es como aquello de que ir buscando nuevas técnicas o viendo algo diferente o que nosotros experimentemos algo diferente así son las artes visuales y luego vimos lo que era nuestro claro oscuro esto para muchos ya lo habían trabajado y para otros en cuenta que no lo habían no habían no habían explotado este claro oscuro era la primera vez que jugaban con lo que era esta técnica pero se dieron cuenta que aquí no necesitaba nosotros tener lo que nosotros decíamos una y una vez un juego de lápiz así como el mío o un juego de crayones no que lo que no tenía donde damos un lápiz una hoja y un burrador eso fue todo esto es muy importante para nosotros puedo que recuerden que entre más nosotros peleas a nosotros las técnicas o entre más nosotros íbamos arreglando lo que son nuestras técnicas mucho mejor irá creando lo que es nuestro dibujo y bien así es con nosotros muchas veces así nosotros podemos utilizar lo que es esta técnica así podemos decir esto tal aquí esto tal acá y esto tal acá ¿verdad? entonces nuestras técnicas en dibujo son así que muchas veces nosotros podemos decir cuántas técnicas podemos tener cuántas técnicas podemos hacer y sobre todo cuántas técnicas podemos descubrir entonces ¿cómo es verdad? que ya tenemos nuestras técnicas los elementos en el arte el libro y la teoría del arte es lo que es el claro oscuro para así llegar a lo que ya formar algo diferente y sobre todo algo ya especial en nuestros dibujos ya lo vimos con lo que es el crayón pastel ¿y cómo es que este crayón pastel nos ayuda no solo para hacer dibujos fue creado como ustedes no supieron para hacer dibujos son ya totalmente grandes para que se incluyeran o se tuviera algo especial en lo que son los dibujos ¿y cómo se dan cuenta? que los pigmentos de lo que es un crayón pastel no es lo mismo que los pigmentos de un crayón de manera ¿por qué? lo que recuerda es que el documento del crayón pastel se puede hacer con aceite o se puede hacer lo que nosotros llamamos un crayón seco pero que también se puede pintárselo así pero cuando se pinta con un crayón seco queda bien viene dando con un color igual que el crayón de cera algo así que eran los pigmentos porque no queda no queda resuelto como debe ser en lo que es en una hoja y lo que es nuestro último dibujo el que era el círculo cromático donde los colores se recuerdan a ustedes que los colores vimos los colores del pie le vamos a ver los otros colores pues lo vamos a enfocar en los colores y vimos lo que era el círculo cromático se recuerdan a ustedes que el círculo cromático como que pudimos ver pudimos observar que cada círculo que cada como que como que cada pigmento que nosotros utilizamos desde los colores como es que se podía crearlo como salía como salían los colores primarios como salían los colores secundarios y como salían los colores terciarios luego muchos dicen verdad como es que salía si mezclamos va de color si mezclamos todos los colores primarios salían los colores secundarios y si mezclamos los colores primarios y los colores secundarios salían los terciarios y así formaba lo que era el círculo cromático de los doce colores tres colores primarios, tres colores secundarios y empezó seis colores calciarios hasta aquí quedó nuestro pequeño repaso es bien que hemos terminado este repaso para que ustedes vayan fortaleciendo lo que son los aprendizajes que tuvimos para lo que es la evaluación de la siguiente semana dos dudas primeras por si no han enviado su tarea o tienen dudas sobre una tarea recuerden que ya no pueden enviar no tenga pena, me pueden escribir yo con su gusto estar respondiendo y más que decir, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y bendiciones